Si tú supieras como estoy sufriendo, al saber que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito de tu amor, y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé, aunque sea un poquito de tu amor Yo soy chifada de sofrer, mojando por ti te, no sé pra mí no diga Yo soy chifada de sofrer, mojando por amor, no sé pra mí no diga Es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal Y tú, a él sí le das tu amor Es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal Y tú, a él sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Soy invisible para ti Para ti La cumbia sin límite Con canto Canto para bailar Si suena, que suene así Me duele verte llorar por ese imbécil, por ese idiota que no se merece Que tus ojitos de angelito derramen una lágrima Y yo que tanto amor va a regalarte Mi vida entera, quiero entregarte Si para él eres una en el mundo, para mí tú eres mi mundo Es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal Y tú, a él si le das tu amor Es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal Y tú, a él si le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Soy invisible para ti, para ti La cumbia sin límite, con caldo Si suena, que suene así Si tú sufres como estoy sufriendo Aunque sea un poquito de tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Aunque sea un poquito de tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven